Sus dibujos icónicos siempre están presentes en todos los partidos de Estral. ¿Están listos para conocer a Maggie y estar al día con nuestra LLA? Entonces, acompáñenme. El primer dibujo que hice fue de José, un retrato de José. Y realmente solo iba a venir a ver un partido y traerle el dibujo. Y lo que iba a ser esporádico se volvió permanente con el talento de la mexicana. Algunos dibujos, dijo Maggie, tardan hasta tres días en estar listos para los Juegos de las Águilas en la LLA. Empezaba con el jugador, que yo sintiera que necesitaba más apoyo. Apoyar a Estral, apoyar a José, dibujar. Me llena completamente, me satisface. No necesito nada más que cualquiera de esas cosas. Y este fue la LLA al día de la semana 3. Nos vemos aquí en Arts y en la transmisión. Gracias. Gracias. Gracias.